¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Left 4 Dead y en el día de hoy os traigo una nueva partidita con el Myers que como estoy viendo lo he subido ahí un poquito de nivel a nivel 10 y bueno es la primera partida en la que voy a traer la cámara así que bueno a ver qué tal se me dais y si llegáis a ver esta partida o no y nada por enseñaros un poquito lo que llevo puesto, llevo Implacable al 1, llevo el Noed al 1 y llevo Jugar con la Comida al 2 y como accesorio me he puesto la nota del novio para aumentar la mestida con el Manitura al 1 y me he puesto los pendientes estos para aumentar la velocidad mientras que estoy acechando así que nada con estas habilidades y voy a ponerme, voy a poner más aguas estancadas como mapa, ¿por qué no? y nada vamos a darle a buscar partida y a ver qué tal se nos da ¡Mmm! ¡Vaya! Pantano de aguas estancadas, nadie se lo esperaba ¿Cómo? pero de verdad de verdad dime que encuentro la trampilla por lo menos, la cierro que dura esto más de 10 segundos ¿sí? no lo entiendo, tío no lo entiendo, qué random la partida más random de la historia ¿pero qué hace? ¿pero qué haces? ¿pero qué haces? ¿qué haces? ¿qué? no lo entiendo, tío no lo entiendo ¿pero qué? ¿pero qué? ¿pero qué pasa? le voy a dar a la puerta, tío no no hagas strugel no hagas no hagas strugel no hagas strugel ¿haces strugel? puede ser el lobby está diciendo que no hagas strugel para dar a la puerta, pero yo que sé lo siento, hijo la partida más rápida de la historia de DVD probable pero, tío yo me quedo más cerca pues nada pues nada, dice que me estaba dando una oportunidad para farmear puntos pero, pero yo no lo había pillado yo pensaba que como se habían rendido los tres compañeros estaba haciendo el gilipollas para que lo pillase pues nada, chicos la partida más rápida de la historia de DVD un buen estreno para ser mi primera partida con cámara pues nada, nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!